...la caída de dentro del área. Le había ganado la posición. Joder, qué susto. ¿Qué susto qué es? ¿Qué susto qué es? ¿Te creías tú que yo no iba a poner nunca la camiseta del Madrid, no, Pedrero? Aquí está el tío, vestido con la camiseta del Real de Madrid. Que te pensaba tú que yo no me la iba a poner nunca. ¿Esta camiseta del Madrid no es? ¿Cómo que no es? Esta es la camiseta de los partidos especiales. De los partidos con cosas, con cosas, con cosas. Cuando se pone la cosa complicada, se visten los árbitros. Como vengo yo. Los del Madrid se visten como voy yo. Mira. Pero te voy a decir una cosa. Esto no es solamente de ustedes, Petón. Esto es lo que sentimos todos. Todos los que no somos del Real de Madrid. No solamente los atléticos y los sevillistas. Todos los que no somos del Real de Madrid. Que ya está bien. Señores, que ya está bien. Ya está bien. Que estamos indignados todos los españoles. Indignadísimos. Con la que habéis formado estas dos semanas. Ya os vale. Ya os vale. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a vivir con esto. Que nos estamos acostumbrando a vivir con esto. Y yo no me vaya a callar. A mí no me vaya a callar. Me tenéis que meter preso para callarme. Pero a mí no me vaya a callar. Yo voy a hablar todo lo que piensan los españoles en este plató. En el epicentro del madridismo. Me cago en la madre que me parió el furbo, hijo. Qué barbaridad más grande. Qué barbaridad más grande. Qué barbaridad más grande, hijo. Esto no puede ser, hombre. Esto no puede ser. Estoy indignado. Indignado a todos, hijo. Buenas noches a todos. Hola. Qué barbaridad, hijo. Sí, sí. Tú mira para otro lado. Tú mira para otro lado. Te sienta aludío, ¿no? Te sienta aludío, ¿no? Sí. Tú date la huertecita, monstruo. Tú date la huertecita, monstruo. Yo esta noche me siento aquí, Pedrero, porque yo vengo del... Soy del Real de Madrid. Vengo del Real de Madrid. ¿Cómo que por favor? ¿Cómo que por favor? Cámbiate, cámbiate. No voy a cambiar. No voy a cambiar ya, Pedrero. No te caigas. 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 El tío del Real de Madrid. El tío del Real de Madrid. Yo tengo un problema aquí de piel que se me acercaba. Ya está bien. ¿Ya está bien? Por favor, por favor. Por favor. El gag. Vaya canillas. Vais, vais, vais. Por favor, Cristóbal. Cámbiate, por favor. Qué barbaridad más grande, hijo. Cámbiate. Qué barbaridad. Un guillo con el Madrid. Qué semana llevamos, hijo. Qué semanita llevamos, hijo. Cámbiate, por favor, Soria. Le pido que te caigas mejor. Gracias, Camilo.